Hola gente de Memoriabilia Urbana, mi nombre es Aline Awen, estamos con Julio Escalante y estamos en la Plaza Forum, en el estacionamiento y venimos a ver a los dinosaurios Animatronics, así que vamos a entrar, vamos a hacer un recorrido acompañados de Julio y pues aquí están paquetes y entradas para que se animen a visitarlos Ahí vamos Bueno, este es el primer dinosaurio con el que nos encontramos en el recorrido te puedes subir, tiene la función de que se mueve y te puedes tomar videos o fotos aquí para el recuerdo Bueno, aquí es la primera sala del recorrido donde podemos ver una proyección y podemos comprar botanas, bebidas o souvenirs de dinosaurios Y bueno, en esta sala empieza más lo informativo y en esta primera parte nos explican pues qué son los dinosaurios la teoría del Big Bang, de cómo se formó la Tierra y la extinción de los dinosaurios que pues se cree, se piensa que fue justo aquí en México en la península de Yucatán causado por el impacto de un meteorito sobre la Tierra y pues aquí nos podemos enterar de más datos sobre estos hechos Bueno, este que vemos aquí es considerado como Quetzalcóatl por la deidad azteca y porque fue encontrado en las orillas del río Bravo en la frontera entonces es una de las aves más grandes en la historia llegando a medir 10 metros de ala a ala y 9 metros de altura Y aquí tenemos estos dos animatronics este que vemos por acá es el Triceratops y el de acá es el mejor conocido como Blue, que es un Velociraptor entonces como podemos escuchar tienen sonidos, movimiento y narra una escena donde el Velociraptor está tratando de robarle los huevos al Triceratops Continuando con el recorrido podemos encontrar esta familia de estegosaurios la mamá y su hijo y bueno, estos dinosaurios se caracterizan por tener esas tejas en la parte de arriba de su cuerpo que indicaban cuando ellos se enojaban porque cambiaban a una coloración rojiza y bueno, atrás de nosotros tenemos a un Brachiosaurio bebé es de los animales más grandes que han pisado la tierra que son herbívoros llegaron a medir hasta 26 metros de altura y aquí tenemos al Estiracosaurio como dato curioso de este dinosaurio es que su punto débil estaba en su panza porque justo queda alejado de sus dos puntos de ataque que son la cabeza y la cola aquí tenemos a Pachycephalosaurio que su nombre viene por ese gran hueso que tiene en su cabeza que ocupa pues para defenderse de depredadores dando cabezazos este dinosaurio es muy famoso por las películas se llama Dilophosaurio y pues su característica principal son las crestas que tiene aquí al lado en su cabeza que en las películas se representa como que de ahí expulsa veneno pero no lo sabemos a ciencia cierta si esto era verdad o no y bueno, aquí tenemos al Rey de los Dinosaurios él es el Tiranosaurio Rex y bueno, como dato curioso de esto es que tienen una mandíbula muy acelerada ¿a qué nos referimos con esto? que si perdían el diente en alguna batalla ellos lo podían regenerar muy rápido además de que se conoce que las hembras eran más grandes que los machos llegando a medir 16 metros de largo y por lo tanto eran las que salían a cazar mientras los machos se quedaban en casa cuidando a las crías bueno, atrás de mí está el Carnotauro que es un animal carnívoro que cazaba en las noches tenía una muy buena vista nocturna sin embargo, a pesar de ser muy imponente muy fuerte tenía un cerebro muy chiquito que lo hacía algo torpe a la hora de la casa y este es el puente para regresar a la actualidad ya con música actual y todo y como parte del recorrido nos presentan, nos proyectan un pequeño cortometraje de Rexy que es un tiranosaurio bebé y pues es una historia de aventuras que podemos disfrutar al final del recorrido y bueno, por último tenemos actividades diversas actividades para toda la familia en la parte de allá tenemos un arenero donde los niños pueden excavar fósiles en esta parte tenemos un taller para pintar fósiles acá es una actividad para escapar del T-Rex y ver si eres capaz de correr muy veloz y por allá tenemos realidad virtual o juegos de memorama y de adivina quién todo con la temática de dinosaurios y bueno, la exposición va a estar hasta el 7 de enero están en Por un Buenavista en el sótano azul abren todos los días de 10 de la mañana a 9 de la noche hay promociones así que aprovechen a venir con toda la familia ¡Woo!